Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos Dos niños pequeños que lo sentían todo Pero lo sigo sintiendo hoy por ti Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos Buscando mil besos, no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta amor Desesperándome, te he buscado en mis ojos Y ahogándome, volverán Se juro que volverán Las fiestas de Nava de la Asunción continúan y lo hacen Con muchas actividades Una de las que reúne más gente es la tradicional paellada Que lleva haciéndose desde hace ocho años Ese amor verdadero cuando era pequeño Se juro que volverá 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 En torno a la mesa o sentados en el parque Más de 1.600 naveros disfrutaron de esta paella Para la que hicieron falta más de 160 kilos de arroz Además de aceite, ajo, pimiento, conejo, gambas, mejillones y mucho más Bueno, pues para preparar paella para toda esta gente Igual que para preparar paella para pocos Nos componemos siempre de aceite de oliva, ajo, pimiento rojo Luego hacemos pollo y conejo fresco Lo rehogamos, añadimos tomates, almejas, calamares Luego echamos los condimentos, pimentón y un poquito de clorante Echamos el agua y luego a última hora le añadimos las gambas, los mejillones y los langostinos El majao y el arroz caldo Y hablando de cantidades así aproximadas, ¿cuánto arroz por ejemplo? Pues para... Echamos a 120 gramos por persona Vamos a echar 160 kilos de arroz para hoy ¿Cuántas personas se estima que puedan comer de aquí? Van a comer 1.600 personas ¿Repartidas en cuántas paelleras? Hacemos 10 paelleras de 150 personas cada una, 160 ¿Y qué más cantidades? Por ejemplo, de marisco, de pollo, ¿cuánto hay? Pues de pollo echamos a unos 200 gramos por persona Tenemos 325 kilos de pollo y 150 de conejo ¿Y aceite? ¿Cuántos litros? Aceite echamos 5 litros a cada paellera De oliva a 10 litros O sea, echamos 10 paelleras por 50 litros de aceite de oliva Lo tenemos todo medido Está todo medido y calculado para que todos disfrutemos de esta supernavilla Ahí está, y la vamos haciendo, según veis La vamos haciendo, la van sirviendo Y hay otras que están todavía sin echar el arroz Para que sacan el arroz y su pulso ¿Desde cuándo se lleva preparando? ¿A qué hora ha empezado a preparar? Bueno, realmente, claro, nosotros empezamos el día de antes Porque tenemos que preparar las cosas Lo que pasa es que luego el pollo y todo esto Lo traen aquí, lo traen los carniceros de aquí Y el marito igual Y venimos a las 10 de la mañana, montamos Y luego a las 11 y punto Empezamos, encendemos Y luego ya todo seguido Hasta las 2 y media que empezamos la primera paella ¿Cuántos años se lleva? ¿Usted lo recuerda? Aquí llevan ya 8 años haciendo la paella Que haya venido yo por lo menos Pues muy bien, vamos a disfrutar de esa paella Muy bien, muchas gracias La paella supone un día de encuentro entre familiares y amigos Es un día muy bonito porque nos juntamos todo el pueblo La paella está muy buena, pero luego traemos más cosas de casa Sobre todo los pasteles, a los que somos golosas Y muy bien Lo pasamos muy bien el día de la paella ¿Qué bien huele la paella? Muy bien huele, no sabemos cómo sabe, pero creo que sabrá bien ¿Se lleva dos raciones, se va a comer las dos? ¡No! Es para mi pareja Ahora la paella, si gustáis Todos los amigos y de la peña ¿Qué peña eres? De la psicodélica El buen tiempo acompañó esta jornada en la que cedieron en los termómetros hasta 36 grados ¡No! 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 No!